Para este fin de año continuaba el éxodo de personas hacia pueblos de la línea noroeste y otras zonas para pasarla con familiares y amigos. En las paradas de autobuses es evidente el flujo de personas a tomar las guaguas y llegar a sus destinos. Pidieron a los demás a andar con precaución durante este fin de año y año nuevo para que todo transcurra sin ningún tipo de incidentes. Se cuide mucho hoy en las calles porque andan muchos vehículos, pasan muchos accidentes. Y pedirle al Señor que nos ayude a pasar el año nuevo feliz, que cada día más estemos preparados con Él, para el encuentro con Cristo. Compartimos con la familia, sí. También hacia Castañuela la pasamos también a la iglesia. Comamos, nos llenamos la panza y para la cama. La gente tiene que viajar por costumbre del año. Hay que reunirse con la familia. La costumbre. La gente se va al paso. Han viajado con tranquilidad a los autobuses. Nosotros tratamos de darle el servicio que es tener otro alcance con los autobuses. Desde tempranas horas, así como en días anteriores, han sido miles los que se han desplazado para aprovechar el feriado de fin de año.